Haciendo un recuerdo de aquel año 80 La historia se cuenta de un amigo fiel Se nombró Santiago y formaba defensa El ayuntamiento de Sejiutepec Era guerrerense y actuaba en Morelos Y en la policía de aquel pueblo ingresó Él tenía a su gente y rondaba aquel pueblo Mostrarlo en modelo siempre lo intentó Al ser ordenado por la comandancia Hacia un recorrido ese pueblo salió Usando del mando y la diplomacia En su cometido la vida perdió Llegando a las fuentes según se concreta Su gente dispersa a la expedición Pero en el follaje se hallaba discreta La bandalla diestra que lo asesinó Mi margen de nada Para dar contesta Y un tiro en la frente Y a muerto cayó Su gente se hallaba En áreas diversas Cuando se reunieron La banda escapó Llegó la noticia Hasta Cuernavaca Donde fue ordenada la persecución Alberto García gestionaba el acta Transportado igual a el cuerpo pidió La ciudad de Iguala La ciudad de Iguala El siguiente día Llegó el presidente desde Jutepe Formando sus vallas Con su comitiva Para dar cortejo Al cepillo aquel Santiago García Descansa en Iguala En el cementerio de esta población Esta tumba fría y helada hospedalia Solo en un recuerdo Vive la impresión Ya se vino la tortuga del mar Ya se vino a la playa a comer Dentro de poco tiempo Sus tortuguitas van a nacer Luego se vuelve a meter al lugar Conciada y muy segura se van Porque ahí en la arena Ya su huevito enterrado está Pero como ustedes ya sabrán Que el prójimo la busca y la ve Le saca su nidito Y su huevito se va a vender Luego se llega el tiempo que ya Las tortuguitas van a salir Vuelve a salir su madre Porque a su cita va a recibir Pero se lleva una decepción Porque a su cita ya no encontró Luego encontró vacío Donde su huevo se ya enterró Muy triste y desolada se va Se va sufriendo su gran dolor Y a orilla de la mar La pobre tortuga lloró, lloró Pero como ustedes ya sabrán Que el prójimo la busca y la ve Le saca su nidito Y sus huevito se va a vender Luego se llega el tiempo que ya Las tortuguitas van a salir Vuelve a salir su madre Porque a su cita va a recibir Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora siempre lo recuerdo porque ya no está conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sobran cincuenta mil pesos y el rocio llega primero. Pero nadie contestaba. Porque ya le tenía miedo. Música Se corrió aquella carrera y el rocio salió ganando. Ganaba cinco carreras y a nadie siguió apostando. Música Otro día por la mañana de atraer a mi caballo. Música El rocio estaba muerto. Me lo habían asesinado. Hincado yo de rodillas. Todavía le seguía hablando. Música Música Voy a hacer dos sepulturas y una quedará vacía. Música Se va a quedar reservada. Se va a ocupar algún día. Porque ahí voy a enterrar. Música Al que te quito la vida. Música Música La aroma de las flores y el canto de las aves. Que calman mis pesares. Porque muriendo voy. Música Amor de mis amores. Precioso ángel del cielo. Ven a darme un consuelo. Con tu mirar de amor. Música Y desde que te miro cuando el alba amanece. Música Mi pecho se entristece lleno de agitación. Música Sufrir es mi destino si dejo de mirarte. Quisiera consolarte si sufres como yo. Música El alquilón que azota del árbol su ramaje. Voy a encantar a un ángel cantando en dulce voz. Música Y tu linda criatura tan bella de hermosura. Desciende tu alma pura de esa generación. Música Errante en mi camino quise pulsar mi lira. Música Triste por ti suspira mi pobre corazón. Música Sufrir es mi destino si dejo de mirarte. Quisiera consolarte si sufres como yo. Música Música Si al darte mi elocuencia en algo me ayudaras, muy digno me expresara ante tu lindo ser. Música Pero si me desprecias por mala suerte mía, como la flor del día, muy pronto moriré. Música Música Ven alborada hermosa, la luz de la mañana, adiós calandrio fana, me despido de ti. Música Música Vuela, vuela, que vuela, andaba un jilguero rondando su nido. Música Traía su pecho herido, por lo que había sufrido, alguien tumbó la rama donde el jilguero tenía su nido. Traía su pecho herido, por lo que había sufrido, alguien tumbó la rama donde el jilguero tenía su nido. Música Y un fuerte machetazo tumbó aquella rama por mano asesina. Música Rodaron tres huevitos, tres lindos jilgueritos, uno quedó cruzado desde el pespecito por una espina. Música Ay, lindo jilguerito, ya no cante, no cantes tan triste. Yo también tuve penas tan negras, al igual como tú las tuviste. Música Por purita la sierra se oye el triste canto del pobre jilguero. Música Todo lo había perdido, nada le había quedado, solo la triste vida que tantas veces lo había golpeado. Todo lo había perdido, nada le había quedado, solo la triste vida que tantas veces lo había golpeado. Música Vuela, vuela, que vuela, se fue el jilguerito cruzando los llanos. Música Ahora por la mañana con otro triste cantemos llanos. Música Ay, lindo jilguerito, ya no cantes, no cantes tan triste. Yo también tuve penas tan negras, al igual como tú las tuviste. Música Voy a cantar un corrido de lo que pasó en mi tierra. Se mataron dos valientes por una mujer cualquiera, llamada Alicia Fernández. Música Alias la cabaretera Música Alias la cabaretera Música Y a ti te vengo buscando. Música Sabes que no me junto. Con hombres desconocidos. Música Música El que estaba con Alicia, al momento contestó. Música Yo no soy desconocido, te lo digo con honor. Mi nombre es Miguel Pastrana. Música Y a Alicia la mando yo. Música Agarraron sus pistolas, que al momento dispararon. Cayó bien muerto Miguel, pues se cayó al otro lado, quedando los dos sin vida. Música Y el corazón destrozado. Música Ya con esta me despido, con mi alma muy afligida. Mucho cuidado señores, a esos que tienen heridas. Ahora Alicia quedo libre. Música Pa' darle gusto a la vida. Pa' darle gusto a la vida. Pa' darle gusto a la vida. Música Delante de mí, detente lo más que puedas. No sea que por eso, perdamos las amistades. Música Lo que te encargo, que si amo los dos, por males, que no ames a otro hombre. Música Tú para mí Tú para mí Música Será la mujer amada Música Yo para ti Seré lo que tú más quieras Música Música Lo que te encargo, que siempre vivas, abierta, que no ames a otro hombre. Música Música Seré lo que tú más quieras. Música Lo que te encargo, que siempre vivas, alerta, que no ames a otro hombre. Música Y le des tu corazón Música 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 Señores, con su licencia, voy a cantar un corrido. Música Lo traigo como experiencia, con datos muy conocidos. Música Música El día seis de febrero, noventa y uno presentes. Música En Santo Tomás Guerrero, ha muerto un hombre valiente. Música Que al margen de muchos pueblos, su mamá sigue presente. Música Fue un proceso, baena, que su valor demostró. Música En tierra blanca y te suapa, la ciénaga y el rincón. En diferentes contiendas, ahí su nombre grabó. Música El limón real bien recuerda, el detonante de balas. Música Que en procesos no estuviera, contra defensas armadas. Música Y te comapes la tierra, que a los muertos esperaba. Música Cuadrilla nueva, su cuna, información de las causas. Música En Acatlán y las juntas, procesos se respetaban. Música Música Quisiera seguir la lista, que de más hechos pudiera. Música Del valiente y el artista, no más los recuerdos quedan. Esa es la ley de la vida, donde el destino nos lleva. Música Porque los amigos no venen compadre, van grabados en un bonito recuerdo del corazón. Hasta el menos, hasta el menos arriba compadre. El ingeniero dice. Música 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 Una violeta, rompía los cielos. Música Y en ella viajaba su esposa y el ingeniero. Música De un beso no de ellos salieron contentos, porque a su tierra volvería de nuevo. Música Música Vamos María, que me hagas compañía. Música A comer frijoles, tal vez me hagas tortillas. Música Y esa sábana, que muy ricas te salían. Y un pedazo de queso, pa' recordar eso, mía. Música Los suertes vientos se le pidieron. Música Fue una bala jugada del destino traicionero. Música Y iban a pensar que la muerte iba con ellos. Y antes de aterrizar la violeta cayó al suelo. Música 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 La tristeza cambió ese momento. Música Que noticia tan grande y muy fea el suceso. Se siente su ausencia tan bien el silencio. Música Al tratar a la gente te dirijas con respeto. Música Música Lo dejo a la escuela, pero sí maestro. Yo no tuve de una para ser el ingeniero. Música Con canciones que ustedes las fiestas le alegraban. Música Cantaban canciones, cantaban corridos. Que son en los dos vicios pa' despedir a un amigo. Música Música Los vicios hay en el mundo. Música Que le hacen perder la calma. Música Los lobos de un caballo. Música Y la sacan de una dama. Música 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 Música